De Petro a Sánchez. Columna de Rafael Gómez. ¿Qué tan lejos se encuentra la España de Aznar? Cerramos los ojos y nos encontramos en la España. Don Miguel Azaña es elegido presidente el 16 de mayo de 1936. El conflicto civil español tuvo como cabeza de playa las frías y ventiscas tierras del País Vasco para recibir el armamento enviado desde Moscú. Lo primero que hace este brillante político una vez en el poder fue expedir un decreto de agnistía general dejando en libertad a 34.000 presos políticos quienes habían azotado a la sociedad española en los años previos a su conflicto civil interno. El 13 de julio, apenas transcurridos los meses de su desgobierno, fue asesinado el jefe de la monarquía al frente de su casa, don Leopoldo Calvo Sotelo. Cinco días después estalló definitivamente el conflicto civil español. En los tiempos contemporáneos, el panorama política español cambió drásticamente con el surgimiento de Podemos. Luego, vino el absurdo nacimiento catalán de Arthur Mas, a quien sus mismos compañeros le grabaron su propia espada de Amocles. Piudemont propugó la justicia, gobernando desde Bruselas, puede dar fe de ello. Los catalanes y Podemos comenzaron a atomizar el parlamento uniéndose con los demás grupos independentistas y minoritarios como el Vasco Bildú, quienes recibieron agnistía al igual que los 40.000 prisioneros que azotaron a España durante el periodo previo de su guerra civil. Llegó un líder de provincia al Partido Popular, Mariano Rajoy, quien con su barba y su juego políticamente correcto a Luis Van Duque, poco ayudó. En el tiempo presente, España, bajo el desgobierno moral y corrupto de Pedro Sánchez, está viviendo una cascada de acontecimientos, desde el último resultado electoral similar al de un estallido de una estrella supernova, el cual demostró el porqué la democracia liberal se encuentra en crisis como bien lo plantea Francis Fukuyama. Habrá que achacarle al Partido Popular y al PSOE su juego políticamente correcto en detrimento de los partidos de Centro como Ciudadanos y Vox de Abacal, quien ha liderado una dura batalla con el único sentimiento de hacer respetar a España en sus valores, creencias y tradiciones. Para llegar al desgobierno corrupto y amoral del Petro Caos, quien en medio de su sociopatía y egolatría nos está conduciendo hacia la quinta dimensión desconocida con una rapidez inusitada hacia el Hoyo Negro, del cual nunca saldremos. Petro, quien recibió amnistía por el mismo Álvaro Uribe Vélez, es una persona quien, como buen sociópata, goza con el dolor ajeno sin importarle las consecuencias finales. Petro hará cualquier cosa con tal de satisfacer su sociopatía y sin importar el dolor de los colombianos, como la locura de Copetrol siendo socia de PDVSA, una empresa quebrada por sus mismos socios. Para recuerdo, dentro de los horrores que se cometieron en medio del accionar violento y demencial del M-19, agnistía, se encuentra el caso del empresario Nicolás Escobar Soto, secuestrado por el M-19, quien fuera encontrado ocho meses después en una cárcel del pueblo en un lote baldío de Zipaquirá, su cuerpo descompuesto. Los secuestrados por el M-19 en las cárceles del pueblo tenían que comerse el excremento delante de sus captores quienes gozaban mirando el espectáculo como buenos sociópatas. Sí, así como se lee. Mientras tanto, me quedaré esperando la explicación del exministro Campo con su sonrisa irónica del por qué un solo aguacate cuesta 6.500 pesos. Y Álvaro Uribe, reunión con Petro, que tan lejos nos encontramos del Álvaro Uribe del año 2000. Puntilla y el Partido Conservador hacen mutis en el foro de la Cámara de Acusaciones.